Música Buenos días, Elsa Randazzo, L28 Radio Rosario Bueno, nos has pintado un panorama absolutamente completo de la película, de la filmación, de tus sentidos y demás Mi pregunta va dirigida a la elección del actor La primera que él hizo es una que se titula Los Lobos de Washington que fue una película en la que los productores éramos Javier Bardem y yo y los protagonistas eran Javier y Eduardo estuvimos buscando al actor para hacer el antagónico de Javier Bardem y las pruebas siempre las hacíamos con Javier y tenían que hacer una escena con él y vimos a muchos actores ya de un cierto nivel y la verdad que cuando entró Iguana, que yo conocía ya de teatro de hace muchos años y yo le convencía, le quería convencer siempre a Javier en su papel de productor o de no productor que era el actor indicado que realmente sí, la prueba fue demoledora y ahí empezó la colaboración luego hice otra película que filmamos en Cuba que se titulaba Rondidas en la boca y también ahí estuvimos pues como cinco meses en Cuba filmando, preparando, filmando, ensayendo también hicimos un documental con Javier Bardem otra vez y con él y con Luis Tosar y este es el tercer largometraje de ficción que hacemos me entiendo muy bien con él, nos conocemos mucho y la verdad que cuando uno de los primeros pasos al ponerme a hacer la película fue preguntar a Eduard si querría hacer, me conté un poco por encima de la historia y él dijo que estaba encantado y de alguna manera de escribir los diálogos era como transcribir las palabras que Eduard nos diría al que me reconozco mucho y su forma de hablar por eso muchas veces parece que está improvisado la gente me pregunta si está improvisado y el guión está actual, él lo dice pero de alguna manera está improvisado antes porque al conocerle tanto ya como que me imagino cómo diría él o cómo podía decir él haciendo ese personaje pero sí, Eduard es uno de los mejores actores que tenemos ahora mismo ya y es un placer siempre trabajar con él porque claro, se produce esa comunicación en la que no me hace falta ni palabra María Pogna Paz de Recipes, Buenos Aires quería saber la secuencia de filmación que tomó tres semanas si esos diálogos fueron filmados en una secuencia y después eso es lo que vimos si fue la misma secuencia de filmación o cómo fueron filmadas esas secuencias de diálogo sí, tiene una parte muy cómoda para los actores pero creo que te impide saber a dónde va a ir la película si empiezas justo por el orden cronológico yo creo que el cine tiene la forma de hacerlo tiene muchas ventajas y yo siempre soy partidario de empezar por el final porque es la manera de establecer a dónde tienes que ir porque si no muchas veces arrancas lleno de fuerza pero también de confusión y empiezas la película por un sitio y no sabes a dónde vas a llegar y luego ya cuando llega la última semana estás sin fuerza, sin energía y es cuando tienes que firmar el clímax y muchas veces, muchas películas a mí me ha pasado en algunas ahí es donde falla porque no consigues estar a la altura de lo que pide la película porque ya las fuerzas no dan ni toda la lucidez ni la energía en este caso sí funcionó no funcionó hacerlo en orden y sobre todo lo hicimos en orden porque eran muchísimos diálogos para Eduard que es un actor porque ellas van ellas, las actrices también tienen mucho pero se van turnando realmente claro, va entrando una, saliendo otra pero Eduard no es un actor acostumbrado a hacer series de televisión la gente que hace series de televisión sí que se mete 10-15 páginas diarias Eduard está acostumbrado a hacer cine y en cine pues son 2-3 páginas diarias de diálogo claro, ahí enseguida él estudió con mucha antelación pero el cuarto día ya le adelantó el ritmo de la producción le adelantó le sobrepasó y él tenía un sistema para aprenderse los diálogos que alguien le había enseñado que consistía en poner en una grabadora se ponía los diálogos por la noche y se dormía escuchándolo pero la noche que empezó a hacerlo lo puso y a la mañana siguiente fue a rebobinar para escucharlo y lo que había hecho había sido grabar sus ronquidos lo único que había en la grabadora eran los ronquidos y decía por eso no me sé los diálogos no me sé los diálogos i i i i ¡Suscríbete!